Bueno, se van a vecina del barrio Reisol y sigue el conflicto por el predio de Falucho, Soler y Cuerredón. ¿Cómo están las cosas que pasó en esta reunión que recién tuvieron con algunos de los bloques de los concejales? Y bueno, en sí no se llegó a ninguna resolución porque los que nos recibieron son los bloques opositores, por lo tanto ellos no tienen propuesta concreta, ¿no? Lo que nos ofrecen es una ayuda, que van a presentar un proyecto para seguir apoyando a la gente tanto de 6 de agosto, que ya tiene el desalojo en días nada más, y para ver dónde se los puede reubicar ante nuestra posición de que no los trasladen a ese predio, ya que nosotros estamos peleando esos terrenos hace ya más de 10 años. El tema es, nosotros vinimos hoy a entregar un petitorio con firmas y nos encontramos con los vecinos de 6 de agosto, lo cual fue bueno, ya que pudimos hablar con ellos, que ellos están totalmente también de acuerdo ante nuestra oposición de que se los trasladen allá, porque ellos no quieren conflicto con nosotros y nosotros también les planteamos que tampoco queremos conflicto con ellos. La realidad es que nosotros tenemos una necesidad y ellos están también en la misma situación, ¿no? En sí ellos estarían en este momento peor que nosotros porque ellos nos enteramos acá que los están llamando a cuatro personas al departamento de hábitat para decirles que se pueden ir ubicando en casa de vecinos, de familiares, porque el desalojo se viene, sí o sí. A lo que ellos se vinieron todos hoy para acá por el tema de que, o sea, no tienen esa solución, esa posibilidad. Así que, bueno, hasta ahora es satisfactorio por lo menos el encuentro entre vecinos, porque no hay problemas, porque estamos todos de acuerdo en que ellos quieren ir a un lugar pacíficamente y también nosotros queremos lo mismo y una solución para nosotros. Así que ahora estamos esperando que nos atiendan los representantes del Ejecutivo y a ver qué tienen para decirnos, ya que tanto Patricia Moyano y esta señora Graciela Montañez hoy en sus oficinas no estaban y no nos atendieron ni a nosotros con nuestro petitorio ni a esta gente tampoco se la atendió. Así que, nada, estamos esperando que nos den una respuesta, por lo menos un proyecto o algo, porque en sí hasta ahora no hay nada. No hay propuesta concreta, no hay proyecto o nada, estamos como el primer día. ¿Cómo está la situación en el barrio hoy? Y ahora sigue tranquilo, en el barrio de Bresos sigue tranquilo, los vecinos seguimos respetando el no entrar al predio y se juntó firma debido a la reunión que hubo la semana pasada de que no íbamos a dejar trabajar las máquinas hasta que no haya una propuesta concreta del número de lotes y de cuántos de esos lotes ellos pretenden dejarle a la gente del barrio. Así que hasta ahora eso es, no hay demasiados cambios en sí. Bueno, esperemos tener noticias pronto entonces. Gracias, Iván. De nada, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.